Si quieres castigo, papi dame castigo, toma castigo, dame castigo, sigo, 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 la manobraría, que no tengo al carete, si se lo supo el que saquen los culetes, como está suelto, como gavete, yo no tengo miedo, ya toas, jueguete, vamos a mi culpa, vamos a tirarnos la maroma, este guayeteo no tiene gusto ni toma, que voy a sopar bien duro, esto no es un toma, ando con mis canis castigo, por si se asoma, que no tengo al carete, si se lo supo el que saquen los culetes, como está suelto, como gavete, yo no tengo miedo, ya toas, jueguete, vamos a castigarnos, vamos a matarnos, vamos a matar, eo, eo, aquí no hay miedo, tuación si crees se lo estoy notando, vamos a castigarnos, vamos a matarnos, vamos a matar, eo, 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 aquí no hay miedo, tuación si crees se lo estoy notando, se lo estoy notando, ¿Quién puede? Dale, dale, castigo, dale, dale, te lo estoy notando Dale, 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 castigo Dale, dale, castigo, dale, dale, castigo Dale, dale, castigo, dale, dale, castigo Dale, dale, castigo, dale, castigo, dale, castigo Dame castigo, no pongo ni cuchillo, toma castigo Dame castigo, castigo, castigo Papi, dame castigo, papi, dame castigo Dame un cuchillo, no pongo ni cuchillo, toma castigo Dame castigo, castigo, castigo Andamos al carete, así hubo el copo de bolsillo Con mucho chelito en el bolsillo Gata dile a su patito, que se quiere tranquilito O de la disquito lo sacamos prendido Toma castigo, sobe hasta el piso Toma castigo, dale castigo Toma castigo, sobe hasta el piso Toma castigo, dale castigo Con el tiki fan, con el tiki fan Y el rap de un tiki fan Usted es el incrédulo, niños, niños Ellos saben, yo vendan, pero a nosotros Ellos nacen Hoy te busqué, trajo, todo lo que he encontrado Bendecido sea A veces es difícil entender Como tu mano derecha Y el pica a la izquierda Oíste, si cualquiera Que viva el convierte, si cualquiera Dile Music Tocan Bumbo Dile Music Tocan Bumbo